Perdona que te escriba, prometí nunca volverte a molestar Y es verdad, no soy capaz, soy solo un cobarde Recuerdo cada día, cada instante en que tú fuiste mi mitad Y mucho más, fue sin dudar, algo insuperable Y sin embargo ahora ya no sé ni respirar No puedo estar más sin ti, no puedo olvidar tus labios Quiero saber si tú también te has roto en mil pedazos Perdona que te insista, pero es que me cuesta tanto comprender Que esta vez tenga que ser algo irremediable Y sin embargo ahora ya no sé ni respirar No puedo estar más sin ti, no puedo olvidar tus labios Quiero saber si tú también te has roto en mil pedazos Y roto en mil pedazos, sin saber cómo olvidar Si cada sentimiento es un puñal No puedo estar más sin ti, no puedo estar No puedo estar más sin ti, no sé qué hacer para olvidarlo Quiero saber si tú también te has roto en mil pedazos Quiero saber si tú también te has roto en mil pedazos Te has roto en mil pedazos Te has roto en mil pedazos